TITULARES, HORA 13 NOTICIAS En disturbios termina nuevo operativo contra los habitantes de calle cerca de la minorista Daños en un bus, un semáforo arrancado, 6 toneladas de basura recogidas El desmonte de 38 cambuches y 116 personas conducidas el saldo final Aplazada nuevamente la audiencia directiva de la constructora CDO Familiares de Juan Esteban Cantor dicen que el objetivo de los abogados defensores es dilatar el proceso Ex magistrado Iván Velásquez es galardonado por la Universidad de Antioquia como egresado sobresaliente Mientras tanto estudiantes de la institución entran a paro indefinido para rechazar modificación al examen de admisión A un implante en los talones tendrá que ser sometida a bebé Que resultó quemada después de un examen de la hormona estimulante de la tiroides A esta hora desalojan Centro Plazarte en Prado Comunidad asegura que allí se construirá otro lugar de atención para habitantes de calle En un 40% aumenta el precio de la papa en la central mayorista de Antioquia por cuenta del fenómeno del niño Algunos granos y cereales que son importados también registran alzas importantes Y desde Barranquilla toda la información de ese primer triunfo de la selección Colombia En la eliminatoria suramericana voces, reacciones, por supuesto la voz del hincha Todo en minutos aquí en Hora 13 Noticias Victoria colombiana que ilusiona en una eliminatoria que será más dura que las anteriores Peckerman está tranquilo pero no satisfecho con su equipo en construcción Resultados históricos en la primera fecha con derrotas de Brasil y Argentina Y triunfo de Uruguay en La Paz Mariana Pajón inaugurará mañana su pista de bicicross en Medellín Y hoy de postre la ganadora del octavo premio de literatura El Barco de Vapor La obra Nadie sabe para quien se baña del grupo 3 sin estrellas